Música Chavales, estoy grabando aquí un vídeo como mi gordo vídeo con el huerfa A ver quién gana Y no puedo matar chavales, eso no vale, después vení Vale, ya te he dicho Antes chavales le gana, aún no está todo pronto, si no que te lo diga el c*** Coño Ah, estaba recargando No pasa nada chavales, he perdido 1-3 No pasa nada, porque así Antes yo le he ganado, aún no está que le he ganado Y yo he perdido la, pero no pasa nada chavales Nos vemos en otro vídeo Y ahí mismo hay directo, eh Adiós, cabecita, huerfa No sé, vale, aquí estamos otra vez en el huerfa Pero ahora contra el señor Topi Vale A ver si no me gana Antes, eh Y yo se nos va ¿Cómo? ¿Con una pistola? Bueno, no sé yo, pero con una pistola A ver, perdona O sea, tú, tú, ¿cuál pistola tienes, Guillo? No, igual que tú, igual que tú Imposible Bueno, ahora tengo unas duales Eso no vale, Guillo Ahora tengo unas duales Las duales son peores, incluso ¿Sí? Sí Muchas Mierda, se me recarga sola Sí, pues yo tengo unas duales de esas ¿Eh? Toma, toma Toma Le empata con mi cabeza hemos hemos empatado señores hemos empatado hemos empatado bueno aquí dejamos otro vídeo he hecho esto va a ir por parte adiós cabezas adiós aquí estamos otra vez señores el david yo en el david yo no puede ser esto se vale una estafa y eso no vale vale me ha follado literalmente me ha mandado mira culebra de 27 21 un rojito vinita vi jaja un 3 este no puede ser pero te le da otra vez ahora 8 el peces ya vale que entramos otra vez no mierda me he equivocado igual que vamos a entrar otra vez y a ver a ver yo ya y para momento que hago te he matado que un momento eso no me va a darme guillo caga con la hostia guillo yo 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 me ha dado mandanga otra vez 3-0 pero antes le he empatado eso me vale un montón a ver si está otra vez espérate a ver vale me estoy tratando de David se lo va con 3-10 ha tocado vale chavales vamos a cortar aquí y vamos a empezar otro adiós cabecita mía os quiero chavales aquí estamos otra vez con el David con el David a ver voy a quitar vale chavales 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 y yo tío me voy a poner a espalda al guarro no traes no traes eh pero porque no dispara si el tipo que no sigue disparando muerto que yo este nota el guarro pero por vida y yo era un guarro tío si te sale ahí ellos habéis visto con un tramposo y es de todo yo va ganando y se ha quedado ya fuera ir a ir a ir a está ahí porque hemos matado de ahí arriba y el balón chuparla y bueno chaval los dejamos otra vez con otro vídeo adiós